Un poco complementando lo que decía recién el doctor Alejandro Aguinaga, nos llama poderosamente la atención, sobre todo, la posición de Javier Díez Canseco, un hombre que peleó a muerte por presidir la mea comisión que investigaba el gobierno anterior. Un hombre que de alguna manera vive políticamente del discurso de su lucha anticorrupción. Sin embargo, ayer violó y abandonó sus principios y se abstuvo en una actitud propia de Poncio Pilatos de asistir y de emitir su voto. Ese es el doble discurso y el doble mensaje que tanto daño hace a la política peruana y que el pueblo peruano repudia tajantemente.